hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos vamos a pesarnos ya ver qué tal bueno y por fin ahí empezamos en 14 14 14 bueno empezamos aquí en 15 13 14 12 con con 6 vamos a muscular ha subido ha bajado el peso y todo lo demás se mantiene así que el momento vamos mejorando bueno vamos a ir con las series 8 por 500 recuperando 90 segundos a tope de ganas por ahí 325 a mí no pero así así mejores 25 y uno y medio de descanso he subido 30 segundos la recuperación del equipo porque no quiero que sean nada agónicas a sufrir en carrera si sufres mucho en las series los entrenamientos luego en las carreras se te quitan las ganas de sufrir aquí es para trabajar el v2 max el anaeróbico coger un poco de chispa pero nada de de sufrimiento agónico es decir en este entrenamiento tiene que bajar la barra de sufrimiento pero no te tiene que bajar de manera que luego cueste mucho recuperar es decir tiene que bajarte la barra de sufrimiento pero que en 23 días esté otra vez al 100% si la vacías a tope que la serie sufren muchísimo luego cuando llegas a la carrera no te apetece sufrir uno y medio 323 23 así bien ya os lo digo que el objetivo es coger chispa entrenar ritmos fuertes pero no tiene que ser agónico de cabeza 322 hoy mejor de sensaciones aún así cansado del lunes los game days de ayer la bajadita a fuego pero pero bien ya os digo que normalmente la gente cuando yo marco los ritmos de las series se vuelven locos y son a tope y eso resta como hicimos toda la semana pasada con indio y yo casi a tope al 95 por cien eso luego de cara a la carrera de fin de semana algo penalizas pero en fin vamos a ver 321 pero porque había una bici levantando y al final vale la mitad a karen le hemos dado un descanso en esta 323 para sacar a la subidita pero bien quedan 3 320 ya nos quedan 2 frescos 318 vale pues esperadnos en la esquina queda una frescos 2 aún así ya se notan eh cojo que a este ritmo si que podríamos hacer más pero 8 está bien 312 con el rampón no está mal ahora ya un poquito de gym y entrenamiento hecho super bien 10 kilómetros califica su esfuerzo percibido va a poner duro pero no máximo que está bien 999 no ha llegado a 10 por un metro trabajo V2 más super bien 312 133 de medio 176 de máximo sobraos si yo repetiría claro no ha sudado casi se notan los admires a través de la camiseta si eso ya es otro nivel otro nivel buenas vale otra mochila de Waze en azulito para el tío Cristian pues no le vamos a hacer kilómetro ni nada madre mía pues nena quieres o mañana ya está llorando tío se ha metido 250 kilómetros y hoy no ha querido hacer serie ni nada hoy de relax hoy de el premio nada más a los dos a la acera como es que aquí a la gente por 4 kilómetros que ha hecho ahí corriendo esto ya es nada 37 35 no 37 vueltas en la backyard y ya llorando que está cansado claro el llorón ahí tenemos al tío Cristian 77,7 a ver la grasa y cuánto mides 1,86 1,86 77,7 de rocos ahí va a mí me ha salido 12 de grasa ya ha bajado menos mal eso sí ayer pasé un poquito de hambre al final pero el fin a ver qué le sale ahora al tío Cristian ojo el tío Cristian está ya en 11 11 12 12 que le gano regrese superado superado ya no soy el más gordo del gimnasio un día sin comer el 14 vaya tela de locos de locos ya 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 suelta que eso no va eso no va a estar ya más por fin no soy el último 1,80 72,2 y 1,80 ahí va Carles como siempre me preguntáis cuánto medís cuánto pesáis pues ahí está abre los brazos ahora separarse un poco del cuerpo ahí ya a ver el objetivo es ser como Carles sí pero luego no rindo veanme ya todo el cuerpo y no está en el 5 no va a llegar ni al 10 se va a quedar por debajo casi míralo pero luego no salen los resultados sí, sí, no salen casi máster míralo se para ya hay que pegarle ahí que suba eso purasanes ahí va es que no sube tío va despacio prueba completada 8,8 llega el bajo la peso no es real hombre sí, no no, que va tú estás de locos nunca más te lo habías hecho ¿no? sí sí y ahora mira ahora está gordo antes estaba en 6,9 y 7,1 porque ha subido de peso no falla un kilo más de locos de locos sí los que ha perdido Christian se los ha cogido ahí va por el game day aún le queda hasta 7,000 vamos a menos oye es que después de las series hacer un game day de piernas no es buena idea no es que flipas bueno pues te ha quedado mucho no puedes animarte pero ya yo estoy haciendo tonificación un poco general de todo ahí va Indio 2,500 no, no, imposible es que salta mucho pero hacer 3,000 así lo dejo pues entrenamiento terminado ahí la Karin hola chicos dos horas de gimnasio y nosotros 50 de correr y una hora 5 de pesas vale frescos aquí las ruedas del core y nada lo que hay bueno ya si estamos hoy más o menos día 18 ya se ven ahí un poco hasta hasta las venas de los abdominales parece que no pero si puede parecer más fácil de lo que es pero a mi me está costando no mogollón pues ya os digo que para mi llegar a estos porcentajes no es fácil o sea cuesta es sacrificado pero en fin a ver si luego lo mantenemos que si yo creo mantenerlo siempre es más fácil pero en fin hay que luego no pasarse es que dejamos al tío Cristian ahora que cumplir no hayas de la fácil hoy fresco ¿has visto ya? me dice el reloj que solo he ganado solo he quemado mil calorías pero yo tengo hoy me comería un jabalí entero vaya tela vas a ver tú me vas a hacer pizza para comer está bien me decía la calle hoy no yo hoy toca pizza natural toda luego sale la receta en casa pero todo natural nada frescos así está aquí un cuerpazo sí luego bajáis el tanto porcentaje no se puede tengo que llegar fino a la aparta tenemos tres meses tres meses todavía tenemos que sí que te has puesto gordito nos vemos vale vale bueno hablamos y para bueno para el mecánico para recoger el coche que se estropeó ayer el ventilador y de paso dejaremos este y que nos apague la luz también del motor o sea dejas uno coges otro lo dejas otro y la semana que viene a la ITV de Sarrión que puedo ir yo sola ¿eh? o no quieres no pues que hubiera la tienda Adidas a ver no sé pues ya lo veremos y nada hoy me ha dicho el tío Cristian que ya esta semana que viene pagamos lo de la Esparta los billetes ya están os dejaré aquí abajo en la cajita de descripción las aportaciones de Paypal para el que quiera donar y demás pues ya sabéis que se agradece al final son eso 1600 o 1800 euros por ahí dependiendo del tema del coche que lo compartiremos con dos personas más entonces el coche entre cuatro sale mucho más económico al final 950 que la gente dice es que es una carrera muy cara no deberías de ir y yo hombre a ver son 950 que es cierto que el primer año que fui eran 600 y ha subido ya 350 euros pero esos 950 te incluyen las cinco noches o seis noches de hotel la pensión de desayuno comida y cena los transportes en autobús a la salida luego de de la meta al hotel y del hotel luego ya otra vez la vuelta a Atenas creo que es o o sea te incluye todos los transportes de 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 la carrera vas a parte las comidas el dorsal la cena de gala y que luego la carrera tiene son 250 kilómetros y tiene 75 habituallamientos cada pues todos imaginaros que cada dos tres o cuatro kilómetros hay un puesto de habituallamiento eso en una carrera de 250 kilómetros en una maratón hay puestos de habituallamiento o de esponjas cada cinco pues aquí en una carrera de 250 kilómetros cada dos tres cuatro o cinco kilómetros alguno tienes un habituallamiento es decir hay que montar desmontar 75 puntos de habituallamiento organizar la carrera es decir que la carrera pues tiene muchos gastos si son 950 entonces al final pues está bien que hay gente que se queja que es muy cara que no vayas otro es que no deberías de pedir que si subiste los vídeos tarde y yo macho o sea vosotros os quejáis de que año pasado subí los vídeos tarde y seguramente seréis los típicos que veis todos los canales o sea todos los vídeos todas mis publicaciones me seguís en todos los sitios pero como te claro porque justamente que publique o lo diga en un vídeo y esa persona pues se acuerde de lo de año pasado es porque no se pierde ningún solo vídeo pero en fin como he dicho en los comentarios el que quiera colaborar que colabore y el que no pues que se calle porque al final que quieres que te digas yo si un canal de youtube no me gusta su filosofía no me gustan sus vídeos no me gusta como habla no me gusta lo que predica automáticamente no lo sigo es decir yo veo los canales de youtube que a mi me gustan que me identifico con ellos que me motivan pero si un canal de youtube no me gusta no me motiva y cada vez que pone algo estoy en contra me parece mal tío no estoy todos los días viendo un canal de youtube y decir mira es que esto lo has hecho fatal es que no me gusta como hablas es que siempre lo pones tarde es que no sé qué es que siempre es lo mismo no pues directamente si no te gusta un canal no lo sigas ya está pero en fin nosotros seguimos ahí eh ya sabéis lo dejaremos aquí abajo el link ya veis que me estoy cuidando a tope para llegar a la esparta lo mejor posible este año aún no estamos corriendo mucho pues para desconectar un poco del tema de correr pero supongo que ya a partir de julio mitad de julio nos pondremos a tope y ahora nada al mecánico y luego os enseño como se hace la pizza fijaros lo que os decía de la masa casera de pizza ahí está con las burbujitas la masa fermentada le pondremos tomate natural mozzarella pero de el de bola que es lo más saludable que hay en vez de ponerle pues el típico queso de este de mozzarella le ponemos las bolas estas de mozzarella que al final es mucho más natural y luego ya les pondremos pues simplemente como a mí me gustan o atún al natural que a lo mejor hacemos una o pavo y jamón que serían las bandejitas que tenemos por aquí a ver si consigo sacarlas sin tirar la pasta esto pavo al natural en fin ahora os iré contando el proceso y ya estamos haciendo ahora mientras que comemos el brócoli en el microondas y aquí tenemos la primera masa no sale redonda porque eso ya cuesta un poco más pero vamos la masa está ahí esponjosa está bien ahora veréis que la pongo un poquito al horno antes de ponerle esto sería la masa antes de meterla al horno veis amaso bien que está blandita esponjosa y ya la sacamos ahora la del horno que seguramente habrá sido la burbuja porque no la he pinchado pero esto es la masa sale finita ahora le ponemos el tomate triturado este o este la mozzarella y el jamón y ahora ahora veréis cómo queda el tomate ya lo tenemos en este caso es una mezcla de tomate triturado y el tomate rallado que sobró de la comida de ayer del almuerzo y ahora voy a por la mozzarella ahora os lo enseño la mozzarella es esta bolita de aquí que ahora con este rallador la vamos a poner ahora os lo enseño también ya tenemos la mozzarella obviamente se podría poner mucho más queso mucho más ingredientes pero si la quiero hacer más o menos saludable no le puedo poner al final dos kilos de queso jamón chorizo y la vamos a poner con pavo bajo en sal así que esto al horno y ya veréis qué pinta cuando la saquemos y al horno le podríamos poner un poquito de orégano pero en fin a ver no porque creo que no me queda o no lo veo pero y ya está así de fácil al horno y a comer ojo a la pizza recién salida el jamoncito tomate queso sin aceite sin sal bueno sal la que tiene por lo poquito que tiene pero la pasta sí que tiene sal y vamos que está buena buena voy a ir preparando la otra y con eso ya le guardaremos un poquito a la cari y a Enzo que les mola mogollón pero vamos todo casero la masa la hemos hecho nosotros con la harina y la levadura tomate triturado la mozzarella y y el pavo se puede hacer luego con lo que queráis con bacon con jamón serrano poniéndole aceite sal pero vamos ya os digo yo que para mí así buenísimo la masa finita bueno esto me sabe a gloria